Y vamos con otro tipo de informaciones, porque esta es una muy buena noticia. Una niña de tan solo 9 años de edad, de nacionalidad venezolana, que durante toda su vida no podía recibir clases, ahora ya lo hace de manera formal. ¿Quieres saber los detalles? A través de la nota. Y gracias a Dios le pusieron sus exámenes y todos los aprobó. La colocaron en tercero, primera vez que ella estudia. Es la alegría de Daniela Alvarado, una madre de familia que por primera vez observa a su hija vestida con un uniforme escolar. La pequeña de tan solo 9 años logró acceder al sistema educativo debido a que su progenitora emigró desde Venezuela y le fue esquivo que su menor estudie en un centro educativo. La señora tuvo conocimiento de la Defensoría del Pueblo a través de unas monjitas y ella les brindó el teléfono de la Defensoría y se contactó con nosotros. La señora viene padeciendo este problema desde hace algunos años. Salió de Venezuela hace 5 años cuando la niña tenía 4. Estuvo en Colombia y en Ecuador antes de la pandemia y luego llega acá al Perú y está hace 10 meses. Sin embargo, siempre lo que nos manifestaba la señora era que la niña quería estudiar en una escuela pero por X razones no podía matricularla la señora. El representante de la Defensoría del Pueblo en la Libertad, William León, explicó que tras tomar conocimiento del caso, se realizó un examen de ingreso para evaluar el nivel educativo de la niña y respondió satisfactoriamente ingresando al colegio número 80820 del distrito de Víctor Larco. La señora, la mamá, le ha estado enseñando constantemente en casa. Ah, qué bueno. Y por ello es que cuando luego de tomar el caso y coordinar directamente con la institución educativa de Víctor Larco, se le toma un examen de ingreso y logra establecerse que debe estar en el tercer grado. O sea, la señora ha tenido que estar enseñándole a escribir, a matemáticas, etc. Y ha respondido, ella es muy despierta, muy atenta, muy inteligente, por cierto. Y ahora, desde la semana pasada, ya hemos estado con ella en la institución educativa. A nivel nacional, hay alrededor de un millón y medio de migrantes en el Perú y en la libertad se aproximan a las 60.000 personas. William León mencionó que en el 2023 cerró con el reporte de 800 casos de menores de edad que lograron estudiar en los diferentes colegios que cuenta la región.